¿No te llegó la invitación? Fueron a Casa Grande allá. Sí, pero apenas y cabíamos, fíjate. Era pequeña, 4x4. ¿A poco la hicieron en el elevador, la posada? Porque hay elevador y cuánto. A la otra vista, no sé, si tienes problemas ahí. Mínimo en la calle la abrimos. Rentamos en la juntita o algo, pero no nos metas ahí. Oye, a Pacote no lo dejaron entrar, fíjate. En la caseta. En la caseta le pido en el aire. Y cuando vieron que se metió la mano, pensaron que iba a sacar otra cosa. Lo sometieron y procedieron a sacarlo para que pasara a la cárcel en la Lamey. La noche la pasó en la Lamey, Pacote. Pero mamachelo, ¿le gustan los retos? A mí me fascinan los retos. Yo siempre he sido una mujer de retos. Miren nada más. Voy a traer aquí. Vamos a ponernos de pie, por favor, a todos. Esto se va a poner muy interesante, señores. Traemos unas dinámicas tiktokeras bien, bien fregonas. Párense, por favor, si se puede. ¿Está en sueño o qué? No, para nada. Ok. Vamos a poner esto acá. ¿Aquí está bien producción o prefieren que la ponga ya? Yo creo que más en medio. No voy a tirar esto. Un problema lo voy a poner aquí. Tenemos aquí... Uno, dos, tres, somos seis participantes. Voy a tener un vaso con un menjurje que no me ha dicho la producción que tiene. Un menjurje de fresa con mollene. Pero basta olerlo para... Para ese huevo de esta apariencia. Ah, su perra. No, no. Qué pedo. Pero no es. ¿Qué onda con eso? Oh. Es yogur con mostaza. Yogur, me informan que el yogur está caduco. Mamachelo está... Y tiene mostaza también. Ya saben, es perecedero. Usted ha probado el yogur. Ay, Adela, me he comido cosas peores. ¿Por qué no les da miedo, güey? No. Yo tuve una pregunta. Bueno, ¿qué tiene en este canal con la mostaza? En todos los programas de Yogurtag. Bueno, hermano, te diré. Yo ahí traigo en el carro, hermano. No sé qué traigan. En este canal tenemos este mazo de cartas. Y voy a hacerle un truco. No es cierto. Lo vamos a poner aquí. Más adelante, abra la cabra. No se vaya a perder usted este reality de magia. Y si se quiere inscribir, al rato le decimos cómo. Vamos a poner estas así, encima del vaso. Y es bien sencillo. Las reglas son muy sencillas. Va a pasar, es por rondas esto, va a pasar uno por uno. Y tiene que soplar. Para seguir con su camino, tienen que tirar al menos una carta. Una carta con que caiga ustedes ya. Ya soplaron y se vuelven a formar. El que sigue. Pueden tirar de a tres, de a cuatro, de a cinco. De las cartas que sean. Pero al menos tienes que tirar una para seguir avanzando. ¿Me explico? Al final... No puedes avanzar. Al final, el que tire todas las cartas se tendrá que beber lo que hay ahí. Así que tengan cuidado con la soplada. Que de una sola soplada no vayan a tirar todo, porque el que lo tire, toma. Y se tiene que tirar, me informa la producción, tomar el vaso completo. Enteros se lo van a tener que echar, Trixie. Así que soplenle con cuidado. Vamos a empezar. Comienzo yo. ¿Les parece? ¡No! Ah, caray. Están pegadas. ¡Sí! Soplale más fuerte. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Una dobladita, Adrián. Una dobladita. Una dobladita, yo creo que sí. Soplale. Vamos a darle una balacadilla ahí. No, 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 no. Dale. Ahí está. Yo era de esos ludopatitas que lo perdió todo. Vamos a ver, vamos a ver. Apostabas, Adrián. Ahí está, papá. Ahí está. Siguiente, Trixie. Agua. No, mamá. Agua. Mamá, chelo. No, hombre, Trixie. Y ya nos sopló. Mamá, chelo. Ay. Agua, mamá, chelo. Sobre el cuarto, mamá, chelo. Ay, Dios. Ah, bien, mamá, chelo. Bien, mamá, chelo. Bien, bien, bien soplado. Bien soplado ese balón. Despacito, despacito. Bien, el señor Saenz, turno de Ogushy. Agua, Ogushy, que así murió el salto. Así corrieron a un tío aquí. Así perdió el trabajo un tío. Sáplale, mamá. Y... ¡Oh! ¡César, César! ¡Cúñol! No, 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 hay que dar todavía una. Tienes que hacer una labor titánica, hermano. ¡Ya valiste, son padres! Fue legal, fue legal. Usted fue el que hizo el comentario de la montaña. El karma parece ser que no está atrapándose en Sarlozano. Vamos a ver. No hay tiempo, no hay límite de tiempo. Tienes que caer. No, te preocupes, hermano. No, pues yo estoy muy... Imagínate cómo estoy yo. Imagínate cómo estoy yo. Porque si tira solo una. ¡Oh, no! Si tira solo una, hermano, yo me voy a tener que tomar eso. Despacito, Césarito. Despacito para que le esté genial. Así, despacito. Así. ¡Qué competitivo! ¡Qué competitivo! ¡Le gusta la velocidad! ¡Ha dicho la adrenalina! Y ahí está César Lozano Jr. Lo está intentando. ¡Gir! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Despacito! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Despacito! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! Usted es un hombre de palabra. Usted jugó. Fue legal. Fue legal. No es momento de negociar ni neuroventa, señor. Ya usted que nos va a querer vender... No aplica, no aplica. ...un escenario en donde usted no ingiere y no toma eso. Puede dejarse de cosas y cumplir. ¡Neuro, prepárate! Esto fue legal, señores. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! Para esto se sacrificaron tanto tus padres tomándoteos. ¡Que van a lo cumplió el señor César Lozano! ¡ ¡Júlio! ¡Qué pasión! ¡Eh! 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 Vamos a preparar aquí, aquí mismo... ¿Por qué? ...con el yogur, para que vean, yogur bebible. Échale... Es de fresa, fíjate. Échale un mostazón ahí. ¡Oh! ¡No! 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 ¡Un poco de agua, por favor! Agüita, agüita. ¡Me doble el hocico! ¡Sude frío! ¡Gracias! Saludos a todos los niños que nos están viendo. ¡Vengo para esto es cultural, si me lo permite! Me acaban de saludar a unos niños que yo no creo que haya estado bien que me saludaran, pero ven el programa. Así que saludos, saludos. Gracias a sus padres por ser adultos responsables y no dejar que el contenido que ven influya en su verdadera educación. ¡Déjese de cosas! ¡Ya dejen de echarle la culpa a la televisión por la falta!